El Trip Córdoba está situado a 10 minutos a pie del centro de Córdoba y de la judería y ofrece conexión wifi gratuita en todas sus instalaciones y una piscina al aire libre de temporada en la séptima planta. Las habitaciones son modernas y cuentan con televisión vía satélite, aire acondicionado y baño privado. El Trip Córdoba ofrece un servicio de desayuno buffet y cuenta con una cafetería, un pequeño gimnasio y dos salas de conferencias. El hotel está situado a unos 15 minutos a pie de la mezquita de Córdoba y a un kilómetro del Alcázar y de sus jardines. Además, el establecimiento se encuentra a menos de 500 metros de la estación del tren de alta velocidad AVE y de la estación de autobuses de Córdoba. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com